¡Hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro unboxing de unos títulos que me llegaron hace unos días pero no había podido hacer el unboxing aún. Y bueno, como veis es el Pokémon Zafiro Alpha y el Pokémon Rubio Omega en su edición limitada con caja metálica. Con la reserva del artículo me dieron esto, ¿vale? O sea, estos llaveros graciosos de Mad Kit. Como veis, uno por cada edición de Nintendo. Y aparte, como figurita, me dieron este Deoxys, ¿vale? Este Deoxys en la forma velocidad. Yo la verdad es que prefería tener la figurita de Groudo ni Kyogre, ¿no? Pero bueno, voy a ver si las consigo comprar por otro lado, que seguramente habrá alguien que las revenda y tal. Pero bueno, como Deoxys también me gusta como personaje, pues también está bien lo que es la figurita. Y bueno, vamos a abrirlo porque Nintendo se ha sumado a esto de las cajas metálicas. Y la verdad es que es bastante extraño, ¿no? Este nuevo modelo de cajas. Que como sabéis, la edición limitada de Majora's Mask también la va a llevar. A mí por lo menos me parece curioso y todo lo que sea coleccionismo, pues me gusta. Lo primero que vemos es la caja del juego, precintada, que como veis lleva también los laterales azules. O sea, han hecho una caja temática. No como en Estados Unidos o algunos países que creo que simplemente era blanca la caja. Así que la verdad es que queda muchísimo mejor. Y se nota que Nintendo se fija mucho en lo que es el público europeo. Aquí como veis tenemos la caja metálica, que es preciosa. Me encanta, o sea, me encantan las zonas que brillan y demás. Es una caja plana, ¿vale? Esto es simplemente una serigrafía. No tiene ningún tipo de relieve ni nada. Pero igualmente queda muy muy chula. Bueno, aquí hubiera faltado un Pokémon Zafiro Alpha, la verdad. Aquí otra vez vemos a Kyogre. Muy chula. Y cuando abrimos la caja, pues imagino que tendrá alguna serigrafía dentro. Bueno, pues esto sería, como veis, Groudon contra Kyogre. Primal Groudon contra Pymor Kyogre. Vale, pues muy bonita la caja. La verdad es que todo un detalle. Vamos a abrir ahora lo que sería la caja del juego, que la tendríamos aquí. ¡Vualá! Pues por un lado tenemos el cartucho, que me lo esperaba también con los bordes azules. Pero bueno, ya sería quizás mucho pedir. Y luego aparte, pues tenemos aquí los panfletos de publicidad. Como veis no hay ninguna portada alternativa. Bastante tenemos ya con la caja metálica. Por aquí los puntos de Nintendo, publicidad de otros juegos. Y nada más. O sea, no hay ningún tipo de manual ni nada. Y ahora vamos con la edición limitada de Rubio Mega. Vamos a abrirla. Ahí ya vemos esa caja metálica. Esta es la versión favorita para mí, ¿vale? Aunque he tenido que jugar las dos para poder hacer el análisis. Pero la que más horas le echaré luego seguramente sea esta, la Rubio Mega. Y bueno, vamos a ver la caja metálica en comparación con la otra. Para que la veáis. Están muy chulas. Es que me encanta cómo está serigrafiado el personaje. Y cómo han adaptado estas cajitas. Para que le dé un toque muy personal. Por aquí detrás tenemos otra foto de Groudon Primal. Y imagino que la foto de fondo será exactamente la misma. Pues sí, efectivamente. Groudon Primal contra Primal Calle Obre. Pues ahora vamos a abrir también la cajita de Rubio Mega. Aunque imagino que será exactamente la misma. Pues sí, efectivamente es lo mismo. Tenemos por aquí el juego, Rubio Mega. Y por otro lado lo que son los panfletos de publicidad. Y los puntos del Club Nintendo. Bueno, pues esto sería el unboxing. La verdad, muy escueto. La semana que viene os traeré la edición limitada de Super Smash Bros. Ya que ahora mismo no tengo tiempo de hacerla. Y bueno, también seguramente tendremos la de Kingdom Hearts 2.5 Remix. Que es esa coleccionista que lleva el peruche y tal. Pues espero que os haya gustado este unboxing. Y ya sabéis, like, favoritos, suscribíos. Dadle a me gusta a mi página de Facebook. Seguidme en Twitter. Y hasta la próxima. ¡Adiós!